¡Qué alegría poder estar hoy nuevamente con ustedes acá en este sector de la Catarigia! Hace algunos días estuvimos allá en el otro sector y hoy estamos acá contentos de agradecerles y traerles un obsequio también a ustedes y poder compartir en esta tarde ¡¿Quién les quiere cajita?! ¡¿Quién les quiere juguetes de McDonald's?! Durante estos siete años hemos tenido la oportunidad de venir siempre, no solamente ahorita lo hemos hecho durante cada año para el Día del Niño, para la Navidad hemos traído regalos, hemos traído para la pandemia en cada casa y hoy pues acá estamos nuevamente contentos de poder estar Así es de que gracias por haber venido, que tengan buena tarde ¡Y empezamos con las cajitas!